Cuando te haga falta una ilusión Háblame Cuando sientas frío en tu corazón Háblame Que no habrá distancia en todo el mundo Que no alcance por ti Ni tendrá un rincón el mar profundo Que yo no encuentre por ti Cada vez que veo brillar el sol Brillas tú Y en las notas de cualquier canción Vagas tú Como ves estoy muriendo Lo envía esperando por ti Aunque estés allá en el fin del mundo A tu lado voy en un segundo Nada más Cierra tus lindos ojos Y háblame Háblame Aunque estés allá en el fin del mundo A tu lado voy en un segundo Nada más Cierra tus lindos ojos Y háblame 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 Gracias.